Es costumbre en Jerusalén devolver la libertad a un tres. Su destino era la muerte. Te condeno a trabajos forzados durante el resto de tu vida sin derecho a perdón. Me gusta esta vida. Pero salvó su vida gracias al hombre que entregó la suya por todos nosotros. Esta vez no te traicionaré. Barrabás con Anthony Quinn y Silvana Mangano. El viernes a las 11 en Fe en el Cine. 13 TV. Más que una televisión. 14 TV. Más que una televisión.